¡ISMAEL CASILLAS! A que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos des tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, hoy le estaremos hablando de la muerte de Ismael Casillas en el capítulo 1 del Señor de los Cielos 8. Y es que luego de ver todo lo acontecido en lo que pasó en la séptima temporada del Señor de los Cielos, vendrán muchas sorpresas en esta octava temporada. La familia Casillas en esta oportunidad de la octava temporada tendrá un gran reto por delante, pero tendrá Ismael Casillas que enfrentar a el cabo nuevamente solo. Porque Amado Leal estará dándole la responsabilidad en esta octava temporada, pero todo pasará por un proceso muy difícil. Y es que antes de que Ismael Casillas pueda morir en esta octava temporada, su padre Aurelio Casillas regresará, pero ya no tendrá la oportunidad de volver a pelear al lado de Ismael. Y es que todo está cuadrado para que Ismael tenga que enfrentarse solo al cabo, luego de pasar la debacle en la familia de los Casillas. Ismael tendrá que salir tras el cabo para poder atraparlo, luego de que su tío Amado le proporcione las siete dosis que tiene disponible a siete miembros de la familia de los Casillas. Aunque Aurelio aparecerá en esta octava temporada, donde será una aparición como el ave Fénix. Aurelio Casillas no tendrá las fuerzas suficientes para poder enfrentar al cabo en esta octava temporada. Y es que Aurelio le permite a Ismael arriesgarse para que éste pueda identificar al cabo. Donde Ismael le plantea una situación muy común a su padre Aurelio, donde éste le dice que va a ser un reconocimiento de área para poder ubicar al cabo. Y luego de que éste lo ubique, poder caerle con todas las fuerzas de los Casillas para acabar de una vez y por todas. Y así poder vengar la muerte de Doña Alba y todo lo que éste le hizo a su familia, incluyendo todas las traiciones que el cabo le hizo a su familia de por vida. Ismael estará saliendo con un grupo de hombres, donde éste estará dándole seguimiento al cabo. El cabo se da cuenta de que Ismael le está pisando los talones y éste no quiere perder ni un minuto de su tiempo. Donde estará armándose nuevamente y esperando de que Ismael esté cerca para poderle dar la estocada final a el hijo menor de Aurelio Casillas. Ismael, quien siempre ha querido tener la responsabilidad de la familia de los Casillas, se arriesga a todo dar para darle a demostrar a su padre de que éste tiene su sangre y de que éste puede vengar todo lo que el cabo le hizo a su madre. Y que tiene los dotes para él haber sido el líder de la familia, mientras éste estuvo ausente. Y es que Ismael pierde un poco la cabeza y se arriesga demasiado. Se pone muy a la vista del cabo y el cabo le puede dar un tiro donde éste cae abatido automáticamente. Ahora, en la octava temporada, Aurelio Casillas tendrá también que vengar la muerte de Ismael para poder enfrentarse a su enemigo de toda la vida. Su archirribar, el cabo, quien prometió vengar la muerte de su hijo en la sexta temporada y ha hecho de todo para poder acabar con la familia de los Casillas en esta octava temporada. Una octava temporada que estará llena de muchas emociones en lo que será la batalla final. Aurelio ahora perdió a su hijo menor y está muy enfurecido y esta octava temporada traerá una batalla muy arriesgada para el mero mero. Por fin se verán las caras nuevamente en esta octava temporada. Aurelio Casillas y el cabo. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos.